En la Bajada Americana estamos buscando maneras para apoyar la enseñanza y aprendizaje del inglés en Ecuador. Estamos trabajando con varios socios como el Centro Binacional Global Quality English aquí en Lohan y para fortalecer sus habilidades de proveer información y entrenamiento en inglés para la comunidad Lohan. Además, el Centro Binacional Global Quality English está trabajando con nosotros con un programa de College Horizons. Es un programa para los jóvenes dentro de 14 hasta 18 años de recursos escasos y para ayudarles a aprender inglés después de sus clases normales en la escuela. Es un curso de dos años en lo que ellos puedan mejorar sus habilidades en inglés. Nuestra esperanza es que ellos puedan utilizar esta capacidad para seguir estudiando, para entrar a la universidad aquí en Ecuador o en los Estados Unidos. Nuestra meta es para abrir las puertas de educación para ellos. ¿Ustedes seleccionan a los estudiantes para ser los becarios? Sí, sí. Trabajamos con el Centro Binacional Global Quality English en este caso para seleccionar a los estudiantes. ¿Otros proyectos que se enfocarían en Lohan? Estamos trabajando con UTPL. Tenemos un rincón americano en la universidad. Es un lugar en el que toda la comunidad Lohana puede acceder para aprender sobre los Estados Unidos, nuestra cultura, nuestros valores. Apoyamos el entrenamiento para los bibliotecarios y charlas sobre diferentes tópicas, diferentes temas, especialmente sobre las ferias en los Estados Unidos, nuestras costumbres. ¿Fortalecen este centro de enseñanza con profesores propios de Estados Unidos? Bueno, tenemos un buen ejemplo aquí porque tenemos un programa de, es un English Language Fellow, no sé cómo se explica en español, pero es experta en la enseñanza de inglés. Ella va a trabajar aquí en el Centro Binacional Global Quality English por 10 meses con los profesores para ayudar a los estudiantes, enseñar a toda la gente para mejorar su calidad de inglés.